Se ha comunicado, se ha comunicado. Compañeras, estamos en la cuadra 5 del Girón Cepita en el cercado de Lima y aquí ustedes están observando a un hombre que está herido dentro de esta ambulancia que aparentemente sería un delincuente que habría intentado asaltar a este otro hombre que ustedes están observando de chompa, de color roja y que precisamente ahora se encuentra con los agentes policiales rindiendo su manifestación. Hemos conversado brevemente con los vecinos y según lo que nos han comentado es que la persona herida, quien sería el delincuente, se acercó a la víctima de nombre Miguel Príncipe Espinosa. Intentó arrebatarle su celular, sin embargo en ese momento cruzaba por esta zona en la cuadra 5 del Girón Cepita una pareja de esposos con su mascota. Estas personas intentaron ayudar o ayudaron a la víctima que estaba siendo asaltada por este sujeto que está dentro de la ambulancia. Precisamente en este lugar estamos observando la chompa que sería del presunto delincuente. Los médicos han tenido que romperle esta chompa para curarle las heridas ya que terminó con un profundo corte en la altura del brazo. Y como estaba mencionando, según lo que han indicado, estas personas, esta pareja de esposos que estaba con su mascota, defendió a la víctima y en ese forcejeo es que el presunto delincuente terminó herido. Por ello es que estamos observando aquí a los agentes policiales, también a los serenos de la Municipalidad de Lima que están tratando de recoger la versión de la supuesta víctima. Asimismo, hay vecinos en esta zona que han logrado observar este incidente y desde los techos están gritando que ayuden al hombre de rojo, quien sería la víctima de este intento de robo que finalmente fue frustrado por la pareja de esposos que estaba con su mascota. No tenemos imágenes de la pareja de esposos, pues nos indicaron que ellos luego de registrarse este incidente se retiraron del lugar. Hasta este punto han tenido que llegar los bomberos para apoyar al presunto ladrón ya que presentaba una herida a la altura del brazo. Nuevamente repito, esto sucedió en la cuadra 5 del Girón Cepita en el cercado de Lima. La víctima va a ser trasladada, ustedes ya están observando que está subiendo un patrullero, va a ser llevado a la comisaría de Alfonso Ugarte. Asimismo, el presunto ladrón va a ser llevado a un hospital y luego también será trasladado hacia la comisaría de esta jurisdicción. Con este reporte, compañeras, regresamos a Estudios.